Y entrando ya, pasad, pasad, como en vuestra casa, de verdad, los increíbles Red Hot Chili Peppers, que vienen a quejarse porque ya no te puedes comprar ropa como antes. Ahora son todo grandes superficies y no te atienden igual. Es todo más impersonal. Ayer me marché de compras con mi mamá, la mujer quería comprarse una falda. Y te juro que es que no encontramos nada en ninguno de los sitios donde estaba acostumbrada. Y es que ya no quedan tiendas por el barrio, ahora solo tienes grandes superficies. Pero allí no recibes el mismo trato y suele estar a las afueras. No te atienden ni te llaman por tu nombre, no hay arreglos ni los bajos te cogen, no te miran ni conocen ya tu talla. Eres uno más y no les importas nada. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. Mi mamá no puede vestirse en pesca. Ha cerrado todo, jolines, vaya mierda. Mamá se indignó y volvió cabreada. Y la verdad que no me extraña nada, nos probamos todo lo que había en Zara. Luego fuimos también a Stradivarius, mi mamá dijo que aquello eran zarrios. Leggings, estres, churrios y esas camisetas. Teta ya quise ser que se te marcan las tetas. Qué pena con las tiendas que había, de esas que llevan allí toda la vida. Ahora es que la mayoría ya han cerrado y han abierto un chino en el mejor de los casos. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. ¡Mi mamá no puede vestirse en pesca! ¿Pero esto qué va a ser? ¡Que ya no hay tiendas! Textiles José Luis. Verdad. Rosa Mari Confecciones. Samba. Calzados López. Verdad. Mercería Maripa. ¡Chapa! ¡No! ¡Qué horror! He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. He ido por ahí, he ido por ahí y ya no hay tiendas. ¡Mi mamá no puede vestirse en pesca! ¡Y ya no hay tiendas! ¡Mirga y lo hay tiendas! ¡Y ya no hay tiendas! ¡Hoy horror! ¡Qué putada!